Sí, efectivamente, el día de hoy, un día muy importante para nosotros, seguimos, digo, la municipalidad con los trámites de documentación o regularización de varios asentamientos en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Antes de contestarte, cabe resaltar que ya se ha regularizado la situación, por ejemplo, de la fracción Las Mercedes, la otra vez tuvimos de fracción Mangal del barrio General Genes, y hoy se va a otorgar el primer paso, que es el certificado de ocupación a los ocupantes del asentamiento San Miguel. El San Miguel es una fracción que está cerca del batallón, al costado del batallón más específicamente, de 360 familias, como usted dijo, que hoy están con este trámite administrativo. ¿Y cuál es el siguiente? El siguiente paso se tiene que pasar a la Junta Municipal para su estudio y consideración, y en consecuencia ya otorgar en contrato de arrendamiento a todas estas familias que están asentadas en el mismo. ¿Eso va a llevar su tiempo? Tiene su tiempo, pero ya es un primer paso muy importante. Estas personas estaban sin documentación alguna, ahora ya van a tener un documento que respalde el hecho de que ellos están ocupando ese inmueble. Ahora, las mediciones, por lo que tengo entendido, son todos irregulares, consejales. ¿Y las mediciones es una medición para...? ¿Ellos mismos hicieron? No, y se trabajó con la comisión vecinal, la municipalidad también, a través del Departamento de Obras y del Urbanismo y Catastro, los inspectores municipales hicieron un censo y las mediciones correspondientes, sí, falta regularizar algunos, pero en lo posible hay unas medidas de carácter social que es menor a lo establecido en la ley para los lotes normales, digamos así, y se va a tener en cuenta esas medidas de carácter social. Ya estaremos dando como arrendatario, ¿verdad? Entonces, yo creo que estamos todos felices. Es el tercer asentamiento de este año que estamos cumpliendo y creo que para este año tenemos más tres asentamientos que estaremos documentando y así poder llegar con beneficios también a los asentamientos donde ustedes están viviendo. Muchas gracias a ustedes también por la paciencia que tuvieron en ayudarnos y a todo el equipo técnico que trabajó incansablemente para que podamos cumplir hoy el sueño de ustedes de tener un pedazo de tierra para vivir con la familia. Muchas gracias, que Dios nos bendiga a todos y a disfrutar de este momento. Muchas gracias.